Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar haciendo una rápida y deliciosa receta. Por aquí tengo 6 filetes de cerdo y vamos a comenzar agregándole un poco de sal, un poquito de pimienta, un poquito de pimentón dulce y haremos lo mismo por el otro lado. Seguidamente en un sartén agregamos un chorrito de aceite, y cuando comience a calentarse ponemos nuestros filetes y doramos. Una vez doradas por un lado, viramos y doramos por el otro. Una vez dorado por ambos lados, agregamos la nata para cocinar. He puesto 200 ml de nata, agregamos un chorrito de leche para que no nos quede tan espesa. removemos, tapamos y dejamos cocer por unos minutos, para que la carne termine de hacerse. Una vez el cerdo ya esté listo, esté suavecito, le vamos a agregar por encima un poco de queso, este va a ser el de tu preferencia. un poco de orégano y un poquito de perejil. Apagamos el fuego, tapamos y dejamos hasta que el queso se derrita. Bueno amigos, ya tenemos esta receta lista, ya ven que es fácil de hacer y créanme que queda súper deliciosa. La pueden acompañar con puré de patata, con verduras, con arroz, con lo que ustedes deseen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!